¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Ah, sí! ¡Exacto! ¡Exacto! Vamos a llegar al target de por allá Pues para ver qué nos espera, ¿no? ¡Ah, ya me había olvidado que ya pudo brincar bien! ¡Bien! ¡Pero bien! ¡Pinch alto! Entonces este podercito que... El inútil de... La inútil de estamos, mejor dicho, porque es un perro Que no podía brincar ese cacho, ¿no? Entonces necesitábamos un superpoder Para poder, este... Vaya a brincar... Lo debido, ¿no? A ver, a ver... Ok ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Dónde está?! Aquí, a saltar yo... A ver si llego por acá ¡Ah, porque creo! ¡Vamos! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ah, sí! ¡Ya no lo... ¡Ya no lo caché! ¡Ah! Esto... ¿Qué es esto? A ver, está... ¡Rápate! ¡Vamos! ¡Pesando por la escalerita! ¡Porque! ¡Noooo! ¡Sí! ¡Esta vez no tengo ganas de tener ningún pinche fail! ¡Vamos, Samus! ¡Tú puedes! ¡Samus la trepadora! ¡Samus la trepadora! ¡Samus la trepadora! ¡Samus la trepadora! ¡¡¡TREPADORA! ¡¡TREPADORA! ¡¡TREPADORA! ¡No! ¡Era! ¡Ah, no sé! A ver. ¿Cómo era por acá? A ver, puse por acá, puse por acá. No, no sé nada. ¡Venga, subo! Vamos a seguir buscando. ¡No! ¡Me estás explicando! ¡Venga! ¡Venga, tu madre! ¡No! ¡No! ¡Ay, suena! ¡Ahí está! ¡Uff! ¡Me sudó! ¡Me la sudó! ¡Me la sudó, sus vidas! ¡Me la sudó, ese pichipedos! Con esa agüita que da toques y toques, toques y toques. ¡Eso toques muy locos! ¡Lo pone a vibrar su cuerpo de la Samus! ¡De la Samus harán! ¡No! ¡Ah! ¡Pusco pescadito! ¡Ah! ¡Vamos a ver si por aquí es el target! ¡Mmm! ¡Sí, si por aquí es por acá! ¡Matar! 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 ¡Ah! ¡Que lo mates! ¡No! ¡Me va a matar un pececito! ¡No! ¡Un lindo pececito! ¡Un lindo pececito! ¡Que no me quiere dejar salir! ¡A jugar con él! ¡Ahh! ¡Aquí! ¡No! Bueno, aquí es para guardar. Ok. ¿Dónde estarán? ¡Vamos a ver el reino! ¡El reino de Eugenio de Herbeth! ¡Vamos a ver el reino! ¡El reino de Eugenio de Herbeth! ¡A ver! ¿Es mi imaginación o ahí donde dice Star... ¡Déjame! ¿Es mi imaginación o donde dice Starjet? ¡Ay! ¡Shit! Me voy a estar mirando mal, pero creo que ahí es un... ¡Jefe! ¡Oh, pinche jefazo! ¡A ver! ¡A ver, por ahí no puedo pasar! ¡Ya me ha tocado mal, chicos! ¡Ya me ha tocado mal, chicos! ¡Ya me ha tocado mal! ¿Cómo son los troleadores, troleadores? No me dicen troleadores. Son todos unos loquizos ustedes. Porque quieren nada más picar y picar y picar. ¡Oh! ¡Qué golosos! ¡Ay, pero que es el que le... ¡Ay, pero que es el que le... ¡No! A ver. Aquí no hay nada. Nada escondido. No. No, ni más. No. ¡Ah! No sé que veo algo escondido, pero... ¡Nel pastel! ¡Nel! ¡Nel! ¡Ay! ¡Se volvió una pirañota! ¡Una pirañota grandota! ¿Quién quiere mi huesito? ¡Quién quiere mi huesito! ¡Ay, güey! ¡Venme! ¡Oh, no! ¡Sí se ponen! ¡Dive, bitch! ¡Dive! ¡Otra bitch! ¡Ok! Bueno, aquí debe de haber un punto de lugar donde podamos llegar hasta ese objetivo, ¿no? A ver. A ver, atrapamos un poquito. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Sale! ¡Sale! ¡Ah, mira! ¡Ah, sí, abuelos! ¡Si no debes estudiar tantos años! Bueno, sigo estudiando, pero no de vicio... ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! No, no, no hay lugar por donde subirme acá Fuck Al lado, al lado vamos No Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Hola Hola Te mando saludos, ni otro láser Dice que te saludes y le des un beso Tenemos que ahogarse porque no puedes quemar la boquita La boquita que te amaba También no se me olvida esa vacancia del buen Samus De aquellos bichos tiempos Me imagino que es por acá en la... Ok Hemos llegado a un lugar A un lugar que... Díganme que no se ha sido por favor Me quemo No se crean Pues un monstruito que supuestamente debería de estar vivo Y no está vivo Pero creo que... Holy crap Creo que ya está Trápate pasamos Ahí está Vamos Uy aquí voy a hacer un pedo Uuuu... espérate Uuuu... Uuuu... Por aquí... Por aquí... Por aquí... Trápate trepadora... Trápate trepadora... Holy crap Ya pensé que el puto de madre Ah, espérate, espérate Cinga tu madre, espérate No, Dios mío Espérate Espérate Ay, que te esperes Culebra Vente, vente, vente Vente, vente Vamos a dar un, dos Ay, es neta que no le di Vamos No, mierda 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 Ay, es neta que no le di Espérate Espérate Espérame Espérate Espérate No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda No, mierda Estado Temen No, mierda No, mierda